Las 700 vacas de esta granja al sur de Santiago de Chile producen más que queso y leche. Sus dueños han descubierto una innovadora forma de usar los 50 metros cúbicos de excrementos que generan cada día. Los están convirtiendo en electricidad. El purín viene desde la lechería y desde los lugares de alimentación de las vacas mediante una bomba. Cae acá, posteriormente es tratado e ingresa dentro del biodigestor. En el biodigestor, el estiércol se mezcla con agua y las bacterias para producir biogás y dióxido de carbono que alimentan un generador eléctrico. Mediante un problema que son los purines de las vacas, logramos obtener un buen fertilizante para las plantas, logramos obtener biogás, logramos obtener CO2, que es un gas mucho menos contaminante como lo es el metano, que es liberado por las vacas en forma natural y generamos una cantidad importante de energía eléctrica. A unos pocos kilómetros, en esta granja de cerdos, una compañía eléctrica invirtió en un generador similar que ahora suministra energía a 2.500 hogares. Por el momento, todavía solo hay ocho generadores usando residuos animales en el país, que producen el 0,4% de la energía procedente de fuentes renovables. Pero a largo plazo podría ser la solución para Chile, un país con una cada vez mayor demanda eléctrica, pero que depende en exceso de la energía importada. Aquí estamos hablando de un concepto que se llama la generación distribuida, es decir, muchas plantas de generación distribuidas en muchos lugares. Eso es posible de hacer basado en el concepto de autogenerar la energía, tanto para la industria como para un poblado en especial. Por ahora, el elevado costo de las instalaciones impide que esta tecnología llegue a muchos ganaderos, pero esperan que con la ayuda del gobierno puedan finalmente sacar provecho de esta pestilente fuente de energía.